Tiene la palabra para la exposición la señora Pérez García de la Mata. Gracias, presidente. Buenos días. Buenos días y, además, sorpresivos días. Buenos días, señor Lastra. La verdad es que, no, se lo digo tan personalizado, pero no por nada, sino porque hoy comenzó el Pleno ya con una sorpresa por parte del Grupo Popular, en el cual, bueno, nos informaron por parte del letrado de la Cámara, que había llamado el Gobierno, y se nos informa de que no comparecerá el consejero de Sanidad, sino que comparece usted. Eso es lo que nos han venido a decir a nuestros caños. Y que tampoco lo hará usted. Entonces, mire, yo creo que es que ni uno ni otro ni tenía que venir el de Sanidad, ni tenía... Bueno, yo puedo mirar a quien quiera. Yo tenía que... Ni tenía que venir el consejero de Sanidad, porque, efectivamente, dejó de ser competencia suya el 31 de diciembre, cuando se desafectaron los terrenos. Ni tenía que venir usted. Se lo dije otra vez a otra consejera, porque cada vez me mandan a un miembro del Gobierno distinto para contestar esta pregunta del viejo UCA. Yo hay veces que me pregunto qué pasa aquí. Aquí quien debería de estar ahora mismo era la responsable de Hacienda. Porque es que yo me imagino que usted bien sabe que la competencia ahora es de patrimonio, una vez que los terrenos están desafectados. Por si no lo sabía, se lo digo. Ahora, también comprendo que no esté aquí el consejero de Sanidad, sinceramente. Porque la última vez que estuvo en esta Cámara, lo sabe el grupo de Ciudadanos, también lo sé yo de otro pleno anterior, claro, faltó a la verdad. No voy a decir mintio. Faltó a la verdad en cuanto a los gastos de mantenimiento de las instalaciones. Claro, él puede decir, es que yo le remití información, sí, pero con corta y pega. Es decir, sesgada. Me manda los gastos del sespa. Pero es que no solamente son esos gastos, porque parte van a educación, parte van al sespa, parte van a interior. Y bueno, y lo que ustedes por ahí intentan camuflar. Pero para eso estamos la oposición al Gobierno, para controlarles las cosas en las que ustedes faltan a la verdad. Mire, desde el PP ya no sabemos cómo abordar este asunto y las iniciativas del viejo UCA, sin obtener respuestas veraces y completas, sin que nos omitan datos. Yo no sé si es por su dejadez, su falta de gestión, pero el antiguo complejo hospitalario del UCA ya pasa de ser un grave problema a ser un escándalo. Y digo escándalo con mayúsculas. Desde el PP hoy le vamos a dar una nueva oportunidad. Le vamos a dar una nueva oportunidad de decir a todos los asturianos la verdad sobre el asunto, aunque viendo las excusas, mismamente las que usted dio la última vez al portavoz de Ciudadanos, de que si ahora era tema de UCAM, que si era temas urbanísticos, de que si era tal. No, déjense de excusa. Informen verazmente de los gastos que genera el mantenimiento de las instalaciones y por qué no se han trasladado aún las instalaciones que aún están con actividad en el mismo, como por ejemplo la lavandería. No se puede dejar pasar el tiempo con concursos estériles, usted lo sabe mejor que yo, que no llevan a ninguna parte. La zona agoniza desde hace casi dos décadas. Digo dos décadas, desde 2001 en que se empezó a gestar la idea del nuevo hospital. Cuando se inició un gobierno responsable, ya se lo dije en otra ocasión, debería haber previsto un plan viable y sensato para esta zona. Una zona de unos terrenos que iban a ser afectados. Propietarios, residentes, asociaciones, comercios, empresarios y usuarios de la zona. ¿Por qué le pongo el ejemplo? Porque ahí se ha castigado a miles de vecinos, a cientos de empresas, se devaluaron sus propiedades y se les dejó en una situación lamentable. Todos ellos abocados al más absoluto fracaso por la inoperancia de un gobierno que yo creo que el problema es que le queda grande el asunto, tan grande como el complejo sanitario que nos ocupa. Hoy, 20 años después, ¿qué tenemos? Pues mire, si tenemos un nuevo hospital que nos costó a los asturianos 300 millones de euros, por cierto, también decirle, con deficiencias alarmantes para un coste de tales características y con unas modificaciones que ni le cuento, que nos supusieron a los asturianos sobre unos 100 millones de euros. Un sobrecoste de modificaciones y bueno, y de los cuales todavía queda por pagar más de la mitad de esos 300 millones, que lo sepan todos los asturianos. Un proyecto cargado de modificaciones con un grave sobrecoste. Y aparte de esto, aparte de esto, ¿qué tenemos? Pues que estamos pagando o que hemos pagado en cuatro años, desde que se marchó el viejo hospital al nuevo hospital, 20 millones de euros en gastos de mantenimiento de una ruina. 20 millones de euros. Yo creo que Asturias, sus presupuestos y los asturianos no están para que en cuatro años, es decir, a una media de 5 millones anuales, se despilfarre esta escandalosa cifra. Creo que hay necesidades acuciantes. Lo que pasa, que ya le dije, el consejero omitía gastos. O mi tía gastos en su último informe que me envió del año 2017, como por ejemplo el IBI, la vigilancia y la limpieza. Ahí estamos hablando ya de un millón y pico de euros. Claro, así le salen al PSOE las cuentas, para dárselos a los asturianos. Pero esto es un escándalo. Aparte de tener una deuda de más de la mitad del nuevo hospital, una deuda de más de la mitad de 300 millones, encima pagar 20 millones de gastos de mantenimiento por una mole abandonada a su suerte. La segunda parte de la interpelación es sobre las actividades que todavía siguen allí y aún operativas. Y ya no le digo en qué condiciones está la lavandería y en qué condiciones técnicas y de salubridad para los que allí trabajan. Pero el oscuro mutismo, pues, nos impide saber por qué no se ha llevado esta lavandería al nuevo recinto hospitalario, si había sitio y ubicación para la misma. ¿Cuál es el verdadero motivo? Si es otro tipo de dificultad, ¿por qué no se estudia el externalizarla? Pero alguna solución tienen que dar. No van a seguir ahí toda la vida. Y le vuelvo a decir, en Asturias, ¿qué tenemos? Un nuevo hospital lleno de modificados, debemos la mitad, un viejo complejo hospitalario con un coste de 20 millones en los últimos cuatro años, una zona en el centro de Asturias, el Cristo, abandonada, devaluada y, sobre todo, desesperada, con cursos tripartitos de izquierdas que no llevan a ninguna parte, pero que demoran el futuro de este viejo complejo. Los asturianos no podemos seguir pagando gastos de mantenimiento de ruinas, consejero, que ustedes han fomentado y sabiendo que los presupuestos son limitados. No se puede consentir que se despilfarren 20 millones en el mantenimiento con las necesidades que tiene Asturias. Merecemos una explicación veraz y definitiva, no más vaguedades. Esperamos que nos llegue hoy, aunque, sinceramente, ya le digo de antemano que lo dudo. Bien, consejero, como era previsible, yo ya le dije y ya sabía que iba a obtener por respuesta un vacío, no sé si ideas, un vacío, bueno, pues adrede o demás. Efectivamente, usted me ha dicho que es tan parlamentario como yo y, evidentemente, lo es. Pero como somos los dos parlamentarios, entonces a mí creo que usted no debe de venir aquí a decirme si tengo que hacer una interpelación, si tengo que hacer una pregunta, si es política general o es política. Yo enfoco, yo estas preguntas sobre el viejo UCAS las he hecho de todas las maneras, habidas y por haber. Le he hecho preguntas de gastos de mantenimiento, de traslado, de por qué fue de una manera y fue de otra, de por qué perviven todavía unos servicios porque no han sido trasladados, de cómo fue la desafectación. Todo esto se les ha preguntado y que cada vez que se pregunta y la competencia es, digamos, de una consejería concreta, primero era de sanidad, cuando era complejo sanitario, antes de su desafectación, debería de contestar el consejero de sanidad. Cuando aquello me contestaba, o bien la de fomento, o bien el de sanidad, siempre me ponían excusas. La de usted hoy ha sido, bueno, pues divertida porque allí urbanismo, a ver, allí lo que hay es concursinos de ideas. Allí no hay ni urbanismo ni nada. Lo que hay es abandono, sobrecoste y gastos de mantenimiento. Eso es lo único que hay. Y eso lo sabe usted como yo. Yo comprendo que sea difícil. No me diga que el PP está sustentado o anclado en la melancolía. Aquí la única melancolía que debe tener es usted, que usted todavía no ha cambiado el chip de portavoz a consejero o de consejero a parlamentario. Yo ya no sé el papel que tiene usted, pero lo único que sé es que cuando el Gobierno no tiene respuestas que dar, lo mandan a usted para intentar que con su filosofía y sus vaguedades no nos dé respuestas. Porque ni me ha contestado a la primera parte de la interpelación, ni me ha contestado a la segunda parte de la interpelación. Ni a una ni a otra. Porque no sabe, porque no puede, porque no le dejan. Eso ya son cosas del PSOE. Yo ahí ya no me meto. Yo lo único que le digo es que una mole hospitalaria en cuatro años lleva cerrada cal y canto, abandonada a su suerte, deteriorándose y acabando con la esperanza de falsas promesas. Que evidentemente cada cuatro años llegan, les entretienen con concursinos de tripartitos y que si ahora planto aquí un arbolín, que si mañana hago una chocolatada y que si pasado te limpio un poco los arcenes. Pero nada de nada. Es tal el calibre que omiten hasta la información que nos dan. Porque todo lo que usted me ha leído no hacía falta, que eso lo pedí yo por escrito. Y lo tiene este grupo parlamentario. Los gastos ya los sé, eso sí, sesgados. Porque me mandaron los de sanidad, los que le corresponden al sespa. Pero faltaban, como antes le dije, los que completaban ese total del gasto de 20 millones que nos ha costado los últimos cuatro años de mantener esa ruina. Y mire, hablar del pasado efectivamente no gusta, pero ustedes cuando quieren también bien que aluden al pasado. Para hablar del presente muchas veces hay que hablar del pasado. Para hablar del futuro es correcto contemplar el pasado, el presente y lo que nos espera del futuro. Porque yo estoy aterrorizada que ustedes sigan gestionando en un futuro las dos últimas décadas que llevan gestionando y no lo han sabido solventar. Un problema que tenían que haber previsto con antelación. Primero incumplieron un convenio. Bien, un convenio que nosotros les avisamos. Firmado en el 2005. Ante la presión social y tal empezaron a hacer promesas y concursinos. En terrenos que ni en los que creían. Porque sinceramente creo que ustedes no saben ni por dónde empezar. Cuatro años después del traslado nos encontramos con 20 millones de gastos de mantenimiento, que es lo que le quiero dejar muy claro. Gastos de mantenimiento de un muerto viviente, que es el antiguo UCA. Y usted sí, me habla de la vigilancia, me ha dado las cifras. Claro que las tengo. Pero fíjese, fíjese si las tengo, que hasta sé que el equipo de vigilancia que cuesta medio millón anual a todos los asturianos, ¿eh? Medio millón de euros anualmente se quiso marchar. Porque ni tienen medios, ni, bueno, ni tienen aquello preparado. Porque aquello es una ruina, aquello es una catástrofe y usted lo sabe. Y se quisieron marchar. Y les tuvieron que rogar que por favor. Y les hicieron una prórroga del contrato por tres meses. Es decir, hasta septiembre de este año. Y les han prometido videocámaras y una serie de, bueno, de complementos y tal. Parece ser que ese tema ahora le lleva interior. Ya metemos ya a la consejería de presidencia también. Aquí le digo una cosa. Al paso que vamos acaba hasta la consejería de deportes metida en esta historia. O la de turismo, porque dentro de poco yo creo que se van a rodar hasta películas. Porque de verdad, le digo que el viejo UCA hoy por hoy sería un escenario magnífico para el señor Spielberg. Porque ustedes lo han abandonado como para hacer una película de terror. Yo lo único que le digo es que en su última intervención, el 3 de mayo, esquivó balones. Que me acuerdo que fue preguntado por Ciudadanos. Esquivó balones como un principiante. Y se lo digo con todo el respeto del mundo. Porque un buen gestor, aunque no meta gol, sabe o tiene que tirar a puerta. Pero usted lo único que hizo fue esquivar balones. Y el gobierno de Javier Fernández, junto con el tripartito, a lo único que se dedican es estar en el banquillo. Viéndolas venir. La tesorería quiere colaborar y ayudar, pero desde luego no regalarles los terrenos. Porque es justo que la tesorería de la Seguridad Social vele por sus terrenos, que es de donde salen los fondos para pagar las pensiones. Por otro lado, tampoco esperen que la Seguridad Social, que desde principios del año estaba de acuerdo de hacerse cargo propiamente de los gastos. Termino, presidente. De los gastos. Que ahora comparta gastos retroactivamente. Porque estamos a mitad del ejercicio. Y, efectivamente, eso debería de pasar hasta por un Consejo de Ministros. Porque estamos en junio. Y lo que no van a asumir es los seis meses de su dejadez. No obstante, ya veo que sonríe. No sé quién es el ministro que les han nombrado. A lo mejor usted ahora lo tiene más fácil. No sé cuál de esos 17 es el ministro que les corresponde. Yo lo único que les digo es que si quieren gastar 20 millones despilfarrando, que lo hagan ustedes. Pero, desde luego, no haciéndoselo pagar a los asturianos. Ustedes han tenido tiempo para gestionar este tema. Déjense de engaños y déjense de despilfarrar. Y, desde luego, cuando se les vuelva a preguntar por este tema, no siga esquivando balones. Por lo menos, sea un buen jugador, bueno, o un buen parlamentario, o cambie el chip para ser un buen consejero. Hasta luego.